Hagamos una bomba para inflar vejigas. Estos son los materiales que vamos a necesitar. Primero, cogemos uno de los frascos donde se meten los rollos de fotografía y le vamos a hacer un hoyo en la parte inferior. Luego en otro de los frascos vamos a hacerle un hoyo en la tapa y un hoyo en la parte lateral. En este hoyo la idea va a ser colocar un calimete, así como se muestra en la imagen. Luego cogemos un tape, la parte que pega le vamos a doblar y vamos a colocarlo de la manera que quede una parte que pegue, una parte que no pegue. Y esta será nuestra válvula. Así como se muestra en la imagen vamos a colocar la parte que no pega sobre nuestro hueco y la vamos a fijar bien. La idea es que el aire pase solamente en una dirección. Repetimos el mismo procedimiento esta vez en la parte interior de la tapa. El objetivo sigue siendo el mismo, que el aire pase solamente en una dirección. Vemos que cuando soplamos el aire sale, pero cuando inhalamos el aire no entra, la válvula no permite el paso del aire en esa dirección. Tapamos uno de los frascos y lo vamos a colocar dentro de un tubo de goma. Este tubo de goma se puede encontrar en las bicicletas viejas, por ejemplo. Colocamos luego el otro frasquito de fotografía dentro de nuestro tubo de gomas. Fijémonos bien en la posición de las válvulas cuando coloquemos nuestros tubos en las gomas. Luego cogemos una vejiga y la fijamos con un pedazo de gomita en el calimete. Y lo colocamos dentro del tubo donde hemos hecho el hoyo lateral. Luego movemos las manos hacia adentro y hacia afuera, como una bomba. Y vemos que nuestra vejiga se infla. Esto sucede gracias a las válvulas que permiten el aire solamente en una dirección. Podemos incluso hacerlo con una sola mano. Y si lo colocamos en agua, vemos que sucede lo mismo. El agua entra por una de las válvulas, pasa hacia el otro tubo y luego por el calimete sale nuestra agua.